Disculpa, estoy enfermito, un poquito de gripa. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Quieres un maquillaje? ¿Para qué ocasión? ¿Tienes una entrevista de trabajo? Ok, sí, déjame voy por mi maquillaje, permíteme. Karen, Karen, ¿dónde quedó mi bolsa de maquillaje? ¿Y se quedó en la otra? Ok, no te preocupes, tengo otro equipo. Sí, gracias Karen. Disculpame. Mira, no te vayas a asustar. Olvide mi caja de maquillaje con una clienta, pero aquí tengo la de reserva. Es un poco diferente, pero no te asustes, sirve para lo mismo. Es de juguete, pero tiene los colores necesarios para un gran maquillaje. Deja, te muestro. Tiene sus sombras, tiene sus labiales, incluso tiene glitter y colores así muy muy bonitos. Claro que podemos tener el look que quieres. Ok, veamos. Traes tu carita limpia, ¿verdad? Muy bien. Vamos a empezar primero por tus cejitas. Bueno, mi cepillito se quedó allá en mi otra bolsa, pero... Por aquí tenía otro cepillito que puedo usar. Veamos. Karen, ¿dónde quedó el cepillito? ¿Cuál bolsa? Ah, ok, gracias Karen. Ah, pues mira, no encontré el cepillito, pero tengo un peine que sirve para lo mismo que cepillar pelo. Veamos, solamente te las voy a acomodar. Es un poquito más difícil, pero sirve para lo mismo. Veamos. Ok. No tiene colores oscuros este set de maquillaje, pero conozco un truco maravilloso para crear colores oscuros. Permíteme. Verás, aquí tengo un cerillito. Lo prendemos de esta forma. Dejamos que se caliente y se queme. Nada más que podamos. Lo apagamos. Y ahora esperamos a que se fríe un poquito. Luego te voy a enseñar este truco. Cuando no tengas el lineador, lo único que tienes que poner es un poquito de aceite, digamos aceite de cabello. Una gotita. Después con tu cerillito, una vez que ya esté frío, este ya está frío, vas a usar tu cerillito y con el aceitito de esta forma vas a crear un lápiz de color. Que es el que vamos a utilizar en tus cejitas. Solamente para rellenar un poquito. Justo así. Es un truco que me enseña mi abuelita. Dice que lo usaba así en su rancho cuando quería ponerse chula para mi abuelo. Con un cerillito y un poquito de aceite de oliva se apintaba a sus cejitas. Justo así. Simplemente agarramos un poquito más de color. Y las delineamos al arco que queremos. Y sabes que como esta paleta no trae tampoco delineador de ojos, vamos a guardar nuestro cerillito para eso. Pero no vamos a usar aceite para eso, vamos a usar cera. Muy bien. Ahora, vamos a cubrirte tu carita. Esta paleta no trae base. Voy a usar la mía. Es medicada, pero igual sirve. El color es un poquito diferente al tuyo, sin embargo... Es otro truco que me sé. Tienes tu base, ¿no? Y digamos que el color de la base es demasiado oscuro para ti. Lo que vas a hacer es poner un poquito de agua. Poner un poquito de crema con un tono blanco. Así. Después lo vas a mezclar de esta forma. Y el tono se va a bajar. Y si lo quieres más oscuro simplemente le agregas más. Ok. Así que... Ay, no. Esta gripa me... Me está matando, permítame. Ay, perdón, no olvides limpiarte la carita. Ok. Déjame... Te pongo un poco de esto. Aquí tenemos una cara limpiecita para... Ponerte la base. Justo así. Ok. Ya que tenemos eso, vamos a usar... No tengo brochas. Bueno. Vamos a usar un algodón. Así que... Agarramos nuestra nueva base. Bueno, tiene un poco de pelitos. No importa. Igual será. Igual será. Y... La ponemos... En los lugares necesarios. De esta forma. El tono aún no es el correcto para ti, pero... Le vamos a poner un poquito más de agua para que... Que se suavice un poco, ok. Justo así. Ahí va. Te voy a poner un poquito de agua, ok. Cierra tus ojitos. Ahí está. Y con esto va a suavizar un poco el tono. Ah, ya. Sí. Sí, sí, sí. Hizo diferencia. Se ve muy lindo. Y ya con esto cubrimos lo que es... Los granitos y un poco de las ojeras. Ayuda mucho la cobertura. Y es muy importante llegar también aquí abajo en el cuello. Porque no quieres parecer dueling. Con dos tonos. Y ya con esto cubrimos lo que es... Así. ¿Jisto? Justo así. Ahora... Vamos a ponerte unas sombras muy bonitas. Muy bien. Creo que vamos a empezar con este tono y luego nos vamos a ir con este azul lindo Que se va a ver muy muy tierno Vamos a empezar con el azul Esto le va a agregar profundidad a tu mirada Y va a quedar muy lindo con tu tono de piel y de ojos Ok, y luego lo vamos a delinear con nuestra cerilla Muy bien, tenemos nuestra base Y ahora utilizamos el, nosotros vamos a ir con este púrpura bonito Lo que tenemos aquí Está muy lindo, me gusta mucho Justo aquí Vamos a hacerlo tipo arco iris Para que se vea lindo Si no te preocupes se va a ver también muy serio para lo que es una entrevista de trabajo Gracias Sí, es que me enfermé de la gripa y he nadado con mucho moquito Así que no te preocupes, todo está bien Ok, nada más limpiamos un poquito la esponjita porque la tenemos que reutilizar Ahora Vamos a agregar un poco de diseño a estas áreas Nos vamos a ir con el azul más bajito Justo aquí Que se ve muy adorable Algo así ¿Sabes algo? Creo que este verde Se vería lindo también Le quedaría A la Lo que es la paleta de colores Vamos a limpiar aquí Lo agregamos Le quedó muy bien Sí, se ve muy lindo Se nota la diferencia de tonos Y ahora Acá arribita El Abajito de la ceja Vamos a poner Este Amarillito Suavecito Casi casi como blanco Nada más para Agarre Que enmarque un poquito la ceja Ya que como no tiene blanco Es lo más parecido Justo así Ahora Esta paletita también trae un poco de glitter Que vendían siendo estos colores de aquí Como te aplicamos los colores claritos en esta área Quiero irme con este tono Y este Para darle un brillo Para que se sobresale un poco Y vamos a terminar con el transparente aquí Vamos a utilizar esta Rochita que está aquí Vamos a empezar con el rojito Este Mira qué color tan bonito Súper, súper lindo Ok Ponemos de esta forma Es un poco pegajoso Pero no te preocupes Se va a quedar ahí Justo ahí En esta área Después nos vamos a brincar Al Vamos con el azul El azul también es muy lindo De esta Para darle brillo al azul Que te colocamos primeramente De la sombra Pues ya va muy muy linda Y le va a dar un tono muy muy hermoso Justo ahí Y ahora para sellarlo todo Vamos a usar este tono transparente Ay, perdón ¿Dónde está mi servilleta? Aquí está Ya me preocupes Ya no soy contagiosa Ok Vamos a poner Un poquito De este tono Aquí Solamente para sellar Lo que es Ya las sombras Justo así Las manitas Ahí están Ahora Como te decía Para el delineado Vamos a usar El cerillito Pero no vamos a usar aceite Como las cejitas Vamos a utilizar Un poco de cera Y lo que me gusta De esta paletita Es que trae su propia cera En forma de corazón Mira que lindo corazón Mira que lindo corazón Así que vamos a usar esto Para que el color se quede Por más tiempo Y ¿Qué es esto? Oh, se cayó una cosa Ahí está Ok Lo que hacemos es Poner el cerillito En la cera De esta forma Luego Vamos a taparlo Para que no se seque El corazoncito No queremos corazones secos Vamos a hacer lo mismo Le damos vueltecitas Al cerillo Hasta que no se El color Que deseamos Justo aquí Ya puedes ver Como se ve El color Vamos a delinear ¿Te quieres una Este, alita? Sí Ok No te muevas por favor Esto ahí Muy bien Con este tenemos que pasar A hacer varias pasadas Ya que el color No es tan fuerte Pero se te va a quedar ahí Ay, no te preocupes Es seguro Mi abuelita Ya la hizo toda su vida Y no Nunca se quedó ciega Como te digo Que remarcar Varias veces Para que El color se quede Justo ahí Sí, de hecho Te voy a mostrar Como el color se queda Puedes ver Muy lindo Déjame limpiar las manos Para la siguiente ¿Qué vamos a hacer? Qué malo enojar Enfermarse en esta época Cambio de estación Y uno se enferma Muy bien Ahora tus pestañas No tengo rimel Ah, espera Creo que vi uno por aquí Que acabamos de tirar En el bote de la basura No te preocupes Está limpio Muy bien Este lo acabamos de tirar Bueno, lo tiro Karen acá Que es Desperdicia todo Yo nunca tiro esto Lo que haces con esto Es muy sencillo Con agua Le pones agua Al contenedor De esta forma Y después con tu varita La pompeas Mucho, mucho tiempo Le das en toda la pared De esta forma Para que agarre La mayor cantidad De color Y luego la bates Bate que bate De chocolate Así La bates Y sigues pompeando Hasta que Tengas color Y ves Ya funciona Esto incluso Lo puedes hacer Con tres pasadas más Y va a tener color aún Así que No hay necesidad De tirarlo Muy bien Vamos a saber Vamos a ponerle un poquito Más agua Justo así Y recuerda también Que aquí en la entrada También tiene más producto Así que trata De hacer esto Muy bien Todavía tiene Justo así Y así Pestañitas Largas Y lindas Ahora Vamos a ponerte Un poco de color En las mejillas Este tiene Un hermoso Labial rojo Muy muy lindo Mira que adorable Así que Lo que tenemos que hacer Es simplemente Aplicar bastante De esta forma Y con nuestro dedito Ya tenemos Un hermoso Color Rosado Ok Haz tu carita así Lo marcamos De esta forma Justo así Y luego con nuestros deditos Esto también lo hacía mi abuelita En el rancho Usaba a veces con Este Moritas O con fresas Lo machacaba bien Y tenía un color Y se lo ponía En unos cachetitos Para mi abuelo Si es que ellos Eran muy pobres No tenían para Pues ni para maquillaje Imagínate Ni para zapatos Cuanto menos Para maquillaje Así que ella se ponía Sus chapitas De fresita Y su colorcito De cerillo Tan linda De mi abuelita Ok Y ahora Para tus labios Mantenemos Esto Se mira lindo ¿No? ¿Cómo funciona? Ah Perdón Perdón De un poquito la gripa Creo que es para eso Y es un tono lindo Tono rosita Vamos a ponértelo Vamos a ponértelo Ah ¿No te gusta el rosa? Ah ok No hay problema Es un color lindo Sabe a frambuesa Pues mira Nos quedan Tres colores Que los tres son adorables ¿Cuál Te gustaría? Este Si es una elección Es como Un rosa púrpura Es un color lindo también A ver A ver tu Tu boquita De pescado Ok Muy bien Y ahora Para darle un poco De brillo Queda Esta este Como Es como Un gloss ¿A poco No es adorable? Es muy linda Vamos a ponerte Esto En los labios A ver Listo Parece que tiene Un iluminador También Creo que es este Es muy lindo Es en color rosa Pero Creo que Te vendría bien El tono Vamos a probarlo Voy a probarlo Un poquito En las manos Y lo vamos a poner En las mejillas Un poquito En la nariz Muy bien Me dijiste también Que querías tu cabello ¿Verdad? Ok Un momento Karen Y los cepillos No solamente Tengo un peine Bueno Voy a usar esto Ok Ah ¿Cómo querías tu cabello? En un chonguito Ok Si 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 se puede Lo quieres Todo hacia atrás O con fleco Ok Todo hacia atrás Entonces Ahora Entonces Vamos a jugar Dejar Dejar Un Covid Vamos a ver, vamos a ver Qué amor Ah, de hecho creo que este es gel de cabello Vamos a probarlo Así para que te quede todo re lamido Y de hecho tiene brillantina, así que te va a brillar el cabello Un poco de brillo nunca le hace daño a nadie Te limpi un poquito, que se cayó aquí Ahí está Y ahora vamos a sellar tu maquillaje Cubre tus ojos Muy bien, hemos terminado Se te ve lindísimo Créeme, esta paleta está hermosísima Ni recordaba que la teníamos aquí La usamos mayormente para cuando tenemos clientes niñas y quieren un poco de maquillaje Pero es adorable Mira que linda Y funciona perfectamente para maquillaje en adultos Incluso es mucho más barato Te lo voy a dejar en 100 pesitos nada más Sí De hecho creo que lo voy a utilizar más con mis clientes Un corazón de mis corazones Precioso Lo único que le falta Y que estaría padre que le pusieran Sería como una base para el maquillaje Pero aún fuera de eso Es perfecta Y pues bueno Son 100 pesitos Muchas gracias Y pues mucha suerte en tu entrevista Que consigues el trabajo Vas súper linda y espampanante Creo que vas a causar una muy buena impresión Ok No hay nada A ti Que te vaya muy bien Bye bye Karen ¿Quién es mi siguiente cita? No, no, cancelala Me estoy sintiendo mal Y esta gripa Y tengo mucho moco No, cancelala Y luego se me están tapando los oídos Así se destapan Tráeme un poquito de té por favor Karen Ay bueno ahí voy yo No, no, no 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 No, no